Hola jefecillos y frecidas, aquí Cosas Creed Revelations. Vamos a hacer una misión principal. Puedes comprobar la cantidad, Tariq, pero no me separaré del dinero hasta haber visto la carga con mis propios ojos y comprobado su calidad. Entendido. Eres un hombre astuto, Manuel. La confianza exige cierto cinismo. Es el importe, Tariq. Está todo. ¿Y ahora qué? Tendrás acceso al arsenal. Cuando esté satisfecho, se entregará la carga en el lugar que tú mismo elijas. ¿Podrán tus hombres hacer el viaje? Sin problema. Muy bien. Haré que te tracen un mapa en menos de una semana. ¿Estamos aquí por el mismo motivo? Uno de mis hombres afirma haber visto llegar un envío de armas al arsenal. Así que sentí curiosidad. Armas. Me hubiera gustado verlas personalmente. Aparte de matar a todos, no sé cómo podrías entrar. Se te advirtió dos veces. Nada de mercaderes cerca de este muro. Lleváoslo. ¡Hipócritas! Si vuestros hombres no compraran mi producto, no lo vendería aquí. ¡Eres aún peor que los bizantinos! ¡Traidor! ¡Contén tu lengua, parásito! Incluso en tiempos de paz, los pobres siempre se ven acosados. Si los animamos a desahogar su rabia, quizá ayuden a nuestra causa. Las puertas del arsenal. Tarika ha enviado a un tipo llamado Manuel al arsenal. Provoco una revuelta para destruir a los guardias y poder colarte. Sin cruzación completa, asegúrate de que sobreviven al menos 40 alborotadores. Vale. Fingir solidaridad para servir a tus propios fines. Vaya caballero. ¿No? No está muy bien, lo sé. Pero funcionará. Vuestro deber es informar inmediatamente de todo a los oficiales de la guardia. ¿Pero qué? No es... ¡Hombres y mujeres de la ciudad! ¡Escuchadme! ¡No habéis infringido ninguna ley! ¡Así que no merecéis maltrato! ¡Sobre las actividades de los univados y también! ¡Los geníceros se han dejado corromper! ¡Buena gente de Constantinille! ¡Han entregado su lealtad al diablo! ¡Mima! ¡Van creciendo! ¡Mima! ¡Ciudadanos de Estambul! ¡Los geníceros se confabulan en vuestra contra! ¡Los... ¡Los... ¡Esa puerta no seguirá cerrada mucho tiempo! La gente te está haciendo un favor, Ezio. Devuélveselo y evita que sufran daño. ¡Debería daros... ¡Abajo! 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 ¡Noscamon! ¡Abajo! 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 ¡Así aprenderás! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Sinvergüenza! ¡Van de duro! ¡Muy bien! ¡Así se ha prendido! ¡Dale duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Así se ha prendido! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Muera! ¡Pasiga, pasea! ¡Muera! ¡Muera! ¡Ojo! ¡Pasiga, prenderá! ¡Dale duro! ¡Sinvergüenza! ¡Muera! ¡Légase! ¡Muera! ¡Muera! ¡Pasiga, prenderá! ¡Síguese! ¡Síguese! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Así aprecerá! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Así se hace! ¡Bien hecho! ¡Dale duro! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Gracias por ver el video.